¿Qué es lo que se llama la ciudadanía? Creemos que en este tipo de consejos es fundamental la representatividad, pero independientemente de cómo se constituya, nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de salud potosí. ¿Entonces IPAC no ha sido invitado por SEDECO? No, al momento no hemos tenido ninguna invitación.